Muy buenas tardes amigos de Record, yo soy Patti López de la Cerda y hoy tenemos lo mejor de la información deportiva y la previa de este fin de semana comenzando con el número 5. La familia y el representante de Oscar Pistorius afirmaron en un comunicado que rechazan en los términos más enérgicos la acusación de que el astro paralímpico asesinó a su novia. El documento fue emitido después de que Pistorius llorara en un tribunal cuando los fiscales dijeron que buscarían enjuiciarlo por un cargo de homicidio premeditado debido al asesinato de su novia Rivas Tinka. El magistrado principal dispuso que Pistorius permaneciera hasta el martes en una estación policial en la capital de Sudáfrica y que ese día vuelva a comparecer en una audiencia en la que se le indicará si se le concede la libertad bajo fianza. La policía informó que la víctima recibió cuatro balazos en la casa de Pistorius en un conjunto residencial encerrado. Agentes encontraron una pistola de 9 milímetros dentro de la casa y arrestaron al finalista olímpico bajo cargo de homicidio. En el número 4, el legendario Michael Jordan, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA, dijo que si actualmente le dieran a elegir entre Kobe Bryant y LeBron James, se quedaría con el jugador estrella de los Lakers. Durante una entrevista para NBA TV con motivo de su cumpleaños 50, Jordan consideró que Bryant ha conseguido cinco títulos de liga por tan solo uno que hasta el momento posee James. Cinco siempre ganan a uno y por lo tanto tomaría al de cinco, declaró Jordan. No estoy diciendo que James no pueda conseguirlos y más, pero cinco siempre es mejor que uno. Sin embargo, Jordan reconoció también que la elección no sería nada fácil, aunque el factor final sería en los títulos de liga que ambos poseen con sus respectivos equipos. En el número 3 se jugaba el minuto 7 del duelo entre el Inter de Milan y el Cruc de Romania, cuando en una acción por demás desafortunada el ariete argentino del Inter, Diego Milito, se lesionó severamente el ligamento cruzado anterior y el colateral externo de la rodilla izquierda, que lo dejará fuera de circulación por el resto de la temporada. Milito, de 33 años, será operado en los próximos días y se calcula que su recuperación tardará algunos meses. La lesión se produjo cuando Milito trataba de hacerse del balón. Su pierna izquierda se atoró con el césped, produciéndose la lesión. Inter terminó venciendo al Cruc por 2 a 0 al renovarse la actividad en la Europa League y Milito aseguró a través de redes sociales que intentará volver a jugar lo antes posible. En el número 2, el delantero mexicano Carlos Vela, quien se desempeña en el equipo de la Real Sociedad, restó importancia a las críticas que han surgido luego de que una vez más pidió no ser seleccionado de cara al partido de eliminatoria ante Jamaica. No me afectan las críticas, estoy muy tranquilo y contento aquí, disfruto intentando hacer lo mejor posible en la Real. El tema de Vela y la selección mexicana resurgió luego de que este jueves, el volante Andrés Guardado recomendó a Vela no desairar al combinado nacional si es que el técnico José Manuel Chepo de la Torre vuelve a considerarlo. En entrevista para una cadena de noticias, la llena reiteró su orgullo de ser mexicano siempre tratando de poner en alto el nombre de su país. Y llegamos al número 1. Jaguares de Chiapas y Xolos de Tijuana ponen en marcha esta noche la jornada 7 del clausura 2013. Los felinos continúan sin ganar en el torneo y Xolos llega luego de caer en casa ante la América. Mañana por la tarde la defensiva americanista, una de las mejores del torneo, será sometida a una dura prueba. Reciben a los verdugos del Boca, los Diablos Rojos del Toluca. Los líderes del torneo Tigres tienen la visita de Santos Laguna, Pachuca recibe al Cruz Azul, León será anfitrión de San Luis y los zorros del Atlas chocan con los rayos de Monterrey. El domingo el Puebla buscará cortar la mala racha de Manuel Lapuente que suma 16 años sin ganarle a las chivas. Puma será anfitrión del Morelia y Atlante recibe al Querétaro. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Patti López de la Cerda y que tengan un excelente fin.